Leo, celebración, vitrina, vitrina, vitrina celebra, vamos contigo, Leo, vamos contigo. Antes de comenzar la celebración, hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros seguidores, porque a partir del día de hoy nos va a estar acompañando una bailarina que es muy reconocida, nos va a estar haciendo la colorea fría, yo creo que tú me acompañas, Leo, mira, se trata de una chica que es senadora de Univision, imagen de productos internacionales en Estados Unidos, bailarina de premio Juventud, imagen también de los premios Univision de Deporte, claro, claro, que es bella, ha bailado con Prince Royce, Fonseca, Recon, Farruko, Joy Montana, J Balvin, Alexis Gipido, Víctor Driesa, y hoy va a estar aquí con nosotros la bienvenida para Richelle Leves. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bueno, váyanlo en posibilidad de venir con nosotros, ay Dios mío, que Dios nos ha bendecido. Bueno, vitrina celebra para direccionar todos los mensajes que ustedes envían de feliz cumpleaños a través de las redes sociales. ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡No vinimos! A ver, señora Corea, es el momento de enseñarnos nuestra coreografía, ¿cómo? ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Adelante! ¡Al lado! ¡Una mano! ¡Las, dos, patito! ¡Al otro lado! ¡Vueltilla! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dos, patito! ¡20 puntos para elevar mensajes en esta coreografía! ¡No nos fue tan mal! ¡No nos fue tan mal! ¡Bravo, Richie! ¡Vamos a hacerla nuevamente, Richie! ¡Vamos a hacerla nuevamente! ¡Claro! ¡Vamos! ¡La tabla! ¡A ver quién nos lo puede acercar, muchachos! ¡Para ser los cumpleaños del día! ¡Bueno, mientras, mientras, vamos nuevamente a hacer la coreografía para ver qué tal estuvimos Lee y yo al aire en la tarea! ¡Pero ustedes saben espectacular ya! ¡Ya quiero que lo vayan a hacer bien! ¡Vamos! ¡Li y! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Otra vez! ¡Adelante! ¡Al lado! ¡Saltillo! ¡Se mueve, sí! ¡Al otro lado! ¡Suelta! ¡Arriba! ¡Abajo, atrás! ¡Un! ¡Vacenamos! ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y comenzamos con los cumpleaños del día! ¡Las personas que quieren celebrar con nosotros con la etiqueta Vitrina Celebra! A ver, ¿qué dice por acá? Ok, en Vitrina Celebra hoy mi cumple, agradeciéndole a Dios por otro año más de vida. ¡Leí, tomándome un beso! ¡Ay, mira, parece esto! ¡Wilmary García! ¡Besos para ti! ¡Besos, Wilmary! ¡Qué belleza! A ver, otro cumpleaños, lo vamos rodando por acá, Vanessa Hernández, nos dice arroba Vitrina Pisa Televen, hashtag Vitrina Celebra Carnavales en Familia desde la Pascua. ¡Cumple de Vitalia! ¡Mira, y los disfraces estuvieron muy buenos! ¡Deciré, Romero! ¡Mira la foto de ese bebé que nos envía! ¡Qué lindo! Dicen que mi bebé cumplió sus dos años de amor y alegría. ¡Te amamos, Kennedy Antonio! ¡Bravo, qué lindo! ¡Besito, Kennedy Antonio! Por acá tenemos más celebraciones. Quiero felicitar a Luna Romero de parte de Cristian. Saludos desde Puerto Ordaz. Ok, por acá Vitrina Celebra nos dice enamorada de Vitrina. Buenos días, chicos, carnavales en familia. Saludos desde Valle de la Pascua. Y Vanessa Hernández continúa enviando más fotografías de sus momentos de carnaval. Bueno, vamos a una pausa comercial. Esto fue Vitrina Celebra. Y nos vamos nuevamente con la coreografía. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. ¡Suscríbete! ¿Qué fue lo último que supiste de la tal Rosa Blanca? Una mujer...